FISIOTERAPIA Hola, soy Jaime Gascon y voy a hablar sobre qué es para mí la fisioterapia. En primer lugar, la fisioterapia para mí es una ciencia relativamente novedosa, ya que en comparación con otras disciplinas del ámbito sanitario tiene pocos años de recorrido, pero sin embargo estos años se encuentran muy bien aprovechados. También considero que tiene gran potencial porque queda muchísimo por descubrir, muchísimo por investigar y muchísimos años de aplicación. Es por lo tanto, en mi opinión, para las ciencias de la salud, un pozo de petróleo que está pendiente de ser explotado por nosotros, que somos las personas que estamos trabajando o estudiando para llegar a ser fisioterapeutas. Es una ciencia, en mi opinión, muy volátil, muy moldeable, muy adaptable a todas las situaciones. Y es por esto la cantidad de aplicaciones que tiene en el ámbito sanitario y con nuestros pacientes, a pesar de que no se utilizan todo lo que podría beneficiar a las personas que están enfermas. Es también, en mi opinión, una ciencia de la salud, pero una ciencia de la salud con una forma de aplicación muy diferente respecto a lo que se ha visto de las ciencias de la salud hasta ahora. Ya que entabla una relación muy directa con el paciente, muy personal, en la que el paciente es tratado muy directamente por nosotros, incluso llegar hasta el punto de que lo curamos con nuestras propias manos. Mediante este trato tan directo también podemos percibir la mejoría del paciente y sobre todo el agradecimiento que tienen ellos por curarse. Y es por esto por lo que lo considero también una ciencia muy gratificante para todos aquellos que la ejercen. Es también para mí la fisioterapia en conjunto no representa una entidad de conocimientos, sino una forma de vida. Una forma de vida y sobre todo la fisioterapia está compuesta por la gente que tanto estudiamos, trabajamos, que ejercen la fisioterapia. Todas estas personas, la relación que tienen con sus pacientes, el concepto social que se tiene de estas personas, en mi opinión, es lo que en conjunto llega a formar lo que conocemos como fisioterapia. En mi opinión, en estos años que vienen, será una profesión que evolucione, que el sistema sanitario se adapte a las necesidades nuevas mediante nuestra ayuda, ya que, en mi opinión, mediante tanto con conocimientos como por resultados, estamos demostrando tener un grandísimo potencial y un grandísimo camino por recorrer por delante. Por concluir, finalmente, hay que destacar que para algunas personas, como yo, que cuando empezamos a ver fisioterapia, que sabíamos poquísimo sobre qué trataba, simplemente la relación que habíamos tenido con otras personas que sí que habían estudiado esto, representa, en un primer momento representaba algo desconocido, algo que finalmente ha ido cogiendo forma hasta convertirse en un sueño, en algo en lo que querer convertirte, en algo en lo que querer que se base tu vida. Y es por esto que, para mí, la fisioterapia ha llegado hasta el punto de ser el 90% de lo que consta en mi vida. O sea, la fisioterapia para mí se encuentra en el día a día. Y en todas mis acciones, y en todas, en el estudio, en el ayudar a otras personas, en todo esto, todo esto es lo que representa para mí la fisioterapia. Muchas gracias.